No me mientas. Yo sé que está aquí. Puede ser. Puede ser que no. En todo caso, si vienes sin avisar, yo no puedo molestarlo. Tráeme a Domingo Brollo. Si no quieres, ¿qué te...? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a sacar los ojos? ¿Me vas a comer viva? Qué asco. Prefiero morirme de hambre. ¿Quién sabe dónde y con quién has estado? ¿Quién sabe qué infecciones tienes? Porque no se lo preguntas a Santiago mejor. ¡Elena! ¿Qué mierda crees que estás haciendo? Vine a hablar con usted, pero ella me faltó el respeto. Yo fui una gran ayuda para salvar a Monserrat. Ahora quiero mi recompensa. ¿Recompensa? No tengo nada para ofrecerle, Elena. Yo creo que sí. ¿Qué quieres? Carne. Monserrat. Tierna. Jugosa. Y lo más importante, humana. Lo siento, Elena. No puedo ayudarla. Tiene que hacerlo. Es lo justo. Usted decidió ayudarnos por su hijo sin pedir nada a cambio. Pero a mí nadie me dijo que podía morir. Ese monstruo casi me mata. Esta mujer está completamente loca, Domingo. Lo que pide es absurdo. Dígale que se cayó. Salga de aquí, Elena. No me voy a mover de este lugar. Salga de aquí o la saco yo. Se va a arrepentir, Domingo Brolloq. Se va a arrepentir para siempre por haberme dado la espalda. Domingo Brolloq. Domingo Brolloq. Domingo Brolloq. Elena. ¿Qué pasa? ¿Acaso no puedo visitar a una paciente? Es solo una niña. ¿Qué vas a hacer con ella? Eso a ti no te importa. Todo lo que pase aquí me importa. Ahora ándate antes de que llame a las autoridades. No seas ridícula. ¿Tú crees que las autoridades podrían sacarme de aquí? Bueno, si no son ellas, entonces tendré que ser yo. No me hagas reír. Si quisiera, podría despedazarte ahora mismo. Ándate. No te quiero ver cerca de mis enfermos nunca más. No te quiero ver nunca más cerca del sanatorio, Elena. No me grites. Y no tenías para qué acompañarme hasta la puerta. Si llego a comentarle al general lo que vi, vas a estar en problemas. ¿Me estás amenazando? ¡La monja me está amenazando! ¡Miren! ¡La monja me está amenazando! ¡Me amenazó! ¡Mírenla! ¡Me acaba de amenazar! ¡No! Vamos mejor, Miguel. Ahí está la mujer del general. No importa. Está loca. Pero no nos puede hacer nada. Ni ella ni ninguno de los diablos es eso. No, aquí no, Miguel. Quiero él en otra parte. Pero si no hay nadie, mira. Tengo miedo. Me encaminas a mi casa mejor. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Vamos. ¿Miguel? ¿Miguel? Ya, pues Miguel no me gusta que me hagan esas bromas. No me parece gracioso. No se agruca, mi hija. Así. Eso. Así rinde más. No hay que desperdiciar ni un pedazo. Ven, mi amor. Acompáñanos. ¿Qué significa esto? No seas estúpido. Sabes muy bien lo que significa. Estoy demasiado, madre. Hay que esconder estos cuerpos ahora mismo. El general ya pasó por alto la desaparición de María, pero no creo que haga lo mismo con esto. No me importa lo que haga el general. Yo tengo que alimentarme de alguna manera. ¡Esta no es la manera! Usted tiene que seguir las reglas al igual que... ¡Eso jamás! Ya viví muchos años bajo las reglas. Ahora quiero disfrutar. Madre, madre, por favor, se lo ruego. ¡Basta! Me cansaste, Santiago. Si quieres, te puedes quedar aquí con nosotras y disfrutar. Pero si no, sal de aquí y déjanos en paz. Al menos podría ser un poco más discreta. Esta es mi casa y hago lo que se me da la gana. Luisa. ¡Déjala! Nadie le va a creer lo que vio. ¡Luisa! ¿Cómo me dijiste que se llamaba la niña que estás buscando? ¿Marambio? Mardones, Elena. Ana Mardones. Mardones. No la conozco. ¡Déjate de mentir, caramba! Tú mataste a esas dos personas. La niña vio cómo devorabas a esa gente como si fueras una perra salvaje. Luisa. ¿Por qué inventas esa calumnia? No tengo por qué mentir, madre. No entiendo. ¿Qué te hice yo? Es porque paso mucho tiempo con María, ¿verdad? Son celos. Escúchame. Luisa, soy tu madre. Jamás te haría daño. Yo te quiero mucho. Tanto como quiero a María. Basta de esto, Elena. La niña no está mintiendo. Sí, miente. Miente porque me odia. Porque no paso más tiempo con ella. Completamente loca, madre. Por favor. Me vas a tener que acompañar al cuartel para aclarar todo esto. Eso jamás. Yo soy la ley y vas a tener que respetarla. Ustedes me acusan porque estoy contagiada. Y eso es ilegal. Ahora, si no tienes más prueba que la palabra de esta mentirosa, yo no me voy a mover de mi casa. Madre, ¿es usted? Madre, ¿eh? ¿Qué? ¿Madre? ¿Madre? Jamás pensé que me traicionarías. Madre, por favor, no me hagas daño. Algo tengo que hacer. Lo que tú hiciste no se le hace a una madre, niña. Tienes que aprender tu lección. Yo ya aprendí, madre, se lo juro. Nunca más voy a volver a pronunciar una palabra. Lo siento, Luisa. Pero no puedo dejar pasar lo que hiciste. Reconozco ese olor. Sé que estás ahí. ¿Qué haces aquí, Darío? ¿Vienes a espiarme o a insultarme? Después de todo lo que me ha hecho, ¿cómo quiere que la trate? Sí, supongo que merezco tus gritos y tu violencia, ¿no? Usted era una mujer tan hermosa. Tan hermosa y tan buena. No me gusta hablar de lo que fui. ¿Acaso ya no soy hermosa? ¿Ya no te gusto como antes? Desde aquí puedo oler tu sudor. ¿Estás nervioso? Usted, usted le sacó los ojos a mi hijo. Lo torturó. Y a pesar de todo lo que hice, tú estás aquí. Mirándome. Deseándome. Sintiendo como tu cuerpo todavía vibra conmigo. Me deseas, Darío, igual que antes. No. Más que antes. No le puedo devolver los ojos a tu hijo. Pero sí te puedo prometer que no lo voy a buscar nunca más. A cambio, yo podría darte algo que tú ni siquiera te imaginas. Es algo maravilloso. ¿Qué me dices, Darío? ¿Aceptas? Siempre soñé con esto, Darío. Desde la primera vez que te vi. A veces, cuando estaba con Juan de Dios, pensaba en ti. Pensaba cómo sería tocar tu cuerpo. Y tú, cuando tu mujer vivía, pensabas en mí. Siempre, que Dios me perdone, pero nunca he podido sacármela de la cabeza. ¡Santía! ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Está en el cuartel, bajo arresto. ¿Y por qué? ¿De qué se me acusa ahora? Dos crímenes. Anita Mardones y su novio. Tráeme a Juan de Dios. Él no puede hacerme esto. No tiene pruebas. Fuiste tú. Mi propio hijo. Tú me traicionaste. Alguien tenía que detenerla. Con el general y Darío nos pusimos de acuerdo para lograrlo. Sí. Ahora me acuerdo. ¿Cómo fueron capaces de hacer una cosa así? ¿Por qué tú, Santiago? ¡Tráeme a Darío! ¡Se va a arrepentir de haber nacido! Siga, madre. Santiago, por favor, te lo suplico. Mi amor, sácame de aquí. No. Sácame de aquí. Usted tiene un problema. Un problema grave. Y se va a quedar aquí hasta que encontremos la solución. No. Si. ¡Ja! T sin. No. T, sin. Gracias por ver el video.